Hola, ¿cómo están todos mis queridos amigos, hermanos? Pues bien, en este día de hoy aquí con ustedes, una vez más, la vidente Eida Peña. En este día de hoy vengo a traerle un ritual, una ceremonia muy pero muy poderosa y es para traernos la riqueza y la prosperidad a nuestro hogar, a nuestras vidas, a nuestros negocios, a nuestros trabajos, pues bien, en fin. Para este ritual en el cual los siete espíritus de la suerte me han brindado este conocimiento, vamos a necesitar en un pedazo de papel de traza o cartucho poner el nombre y el apellido de la persona que quiere, en este caso para uno mismo, si cree que la riqueza venga y la prosperidad a la vida de uno, pondrá su nombre y su apellido en el papel tres veces por delante y por detrás y lo va a poner en una vasija. Después que lo escriba se va a presignar y va a necesitar tres mazorcas de maíz seca, la miel y polvo dorado y una vela amarilla y siempre invocando a los siete espíritus de la prosperidad y la riqueza. Pues bien, una vez escritos los nombres, los tres veces nombres que uno quiere poner para que traiga la riqueza, lo va a santiguar, en el nombre del Padre, del Espíritu Santo, de los siete espíritus de la suerte, de la prosperidad, riqueza y fortuna, que así sea. Le vamos a poner las tres mazorcas de maíz. Luego le vamos a agregar la miel. ¿Para qué? Para endulzar lo que queremos. En este caso es para endulzar y atraer la fortuna, la riqueza, la prosperidad a nuestras vidas. Luego le vamos a poner el polvo dorado, la representación del oro. Pues bien, ya después que lo tenemos preparado, lo vamos a consagrar y que así sea invocando a los siete espíritus de luz, de suerte, de riqueza, prosperidad y fortuna, que así como yo pongo esta obra, este ritual para la riqueza, prosperidad y la fortuna en mi vida, que a partir de este momento me entre en abundancia, en todo lo que yo pido, que así sea, en el nombre de los siete espíritus de la suerte. Y pues bien, ya tenemos consagrado el ritual para que nos entre la suerte, la prosperidad, la abundancia y la buena fortuna en nuestras vidas. Quiero aclarar, y es importante esta aclaración, que tenemos un día determinado en la semana para hacerlo y es los lunes. Se puede hacer cualquier día, pero más efectivo y donde más se van a acercar estas espiritualidades va a ser los lunes. Lo puede hacer a cualquier hora antes de las doce de la noche. Muy importante. Y lo va a dejar ahí durante tres semanas. A las tres semanas lo va a retirar. Esto usted lo puede poner detrás de la puerta principal de la casa o en un rincón de la casa donde nadie lo toque ni lo moleste. Esto es solamente para cada persona quien lo va a poner. Y tres semanas, donde en esas tres semanas, los lunes, o sea, van a ser por tres lunes, se le va a prender una vela amarilla o dorada. Después que transcurran las tres semanas, se va a levantar el ritual pidiéndole la bendición a los siete espíritus de la suerte, la luz y la suerte y la prosperidad y se va a llevar para la esquina de una calle o si no, para un lugar donde haya un comercio próspero. En la esquina de ese lugar, en la misma esquina o en la esquina más cercana de la calle que esté más cercana al hogar de nosotros. Muy importante. O va a ser ahí o si no, lo va a llevar a un comercio próspero. Por ejemplo, puede ser también un banco, un lugar de prosperidad. Y se va a poner ahí para llevarnos la suerte de ese lugar. Y una vez más, aquí con ustedes, con mucha bendición y deseándole toda la luz del progreso y que Dios los acompañe y los seres de luz siempre le den todo lo que ustedes deseen. Visítenos siempre en nuestro canal Hechizos Prácticos. Bendiciones.